Y se alarga la primera ola de calor de todo el año, lo hace en primavera, antes de verano, que es justo cuando siempre aparecían esas primeras olas de calor. En un principio, según la EMED, iba a durar hasta hoy martes, pero ahora sus previsiones indican que se alargará hasta el viernes 17 de junio. En esos días se superarán los 35 grados de temperatura, tanto en la meseta norte, en el Alto Ebro, el sur de Galicia, el interior del Cantábrico Oriental y en Mallorca. Se espera que el viento de componente sur traiga consigo también polvo en suspensión. Se trata de la ola de calor más temprana y más intensa para mediados de junio desde los últimos 20 años, así lo asegura la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo. Aunque no se descarta algún banco de niebla, tampoco matinal en el interior de Galicia y también en algunas partes del Cantábrico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!